alguien del fondo, vamos a ver cuál es el cambio bueno, sigue jugando el equipo por parte de Ramos, Ramos que toca la pelota para el Cabeza Rodríguez, el Cabeza Rodríguez toca para el medio para Cristóforo, Cristóforo con la pelota sale jugando para Coelho, Coelho con la pelota le pide Cruz, la piden varios este la pelota sale jugando por el sector izquierdo la pierden, se va afuera a mí con falta, tiro libre para el equipo Carbonero, amigas y amigos vamos a ver en un poquito le voy a estar confirmando el cambio enseguida amigas y amigos mira la pelota para Kevin Mendes Kevin Mendes con la pelota, se corta sale jugando el Mono Pereira, la pierde la recupera Ramos, Ramos con la pelota toca hacia atrás, mira para Coelho, Coelho con la pelota para el Cabeza, Cabeza toca para el medio para Cristóforo Cristóforo con la pelota amigas amigos, me parece que el que salió fue Omenchenko el que salió fue Omenchenko y quedó Cruz en el campo ahora sí es el hecho de conocerlos a todos sin, verdad, poca ayuda poca ayuda acá para poder mostrar quién salió pero bueno, Omenchenko es el que salió toca la pelota para el centro derecho gran pero gran jugada levantan centro la pelota viene para Kevin Mendes la palmean la sacan los hombres de Real Play viene para pegarle el cabeza a la rodilla y pega el arco gol 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 de España gol de un zapatazo impresionante la calzó en cabeza y con la cabeza erguida y con la cabeza erguida le pego yo y un zapatazo terrible para que la pelota se incruste amigas y amigos pasa a ganar el carbonero un gran remate un shot violento de fuera del área del Cabeza Rodríguez Peñalol el campeón del siglo cuando no transcurría ni siquiera tres minutos del segundo tiempo abre la apertura del score Peñalol 1 River 0 Los de afuera no son de palo punto com y la radio del hincha Somos Revolución Revolución 989 punto com punto bar Peñalol 1